Hola Cámara Youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal, aquí rápidamente les voy a enseñar cómo hacer una captura de pantalla en el Nokia 5 versión 2017 teléfono que viene con sistema operativo Android, está genial, sin embargo aquí rápidamente les voy a decir que estoy sintiendo que este teléfono se calienta bastante no sé por qué, en el siguiente video les voy a mostrar que tanto se calienta y donde más vamos a sentir temperatura en este teléfono entonces una captura de pantalla simplemente con el botón volumen hacia abajo y el botón de power así como se hace en cualquier teléfono Android, lo presionamos simultáneamente y así rápidamente hacemos capturas de pantalla listo, fácil y sencillo y todas estas capturas quedan en la galería, simplemente vamos y buscamos la galería del teléfono, fotos y muy seguramente va a haber una carpeta llamada screenshots y aquí están todas las capturas de pantallas que hemos hecho, sobre todo por este video no olviden darle manito arriba, suscribirse al canal abajo unos detalles que dan enlaces donde voy a dejar los demás videos hechos a este celular como el video que les acabo de mencionar que tanto se calienta y trucos, funciones ocultas y también como hacer un hard reset o restablecerlo de fábrica no olviden suscribirse, activar la campanita, hasta la próxima y muchas gracias